Y ahora sí, va a cambiar la luz roja, pasará verde, las tres luces permanecen fijas ante la atenta mirada de los pilotos, verde, 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 mueve, 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 a Ventín Castellano, atrás Moriarty, se mete tercero el de Lanú, y va, va, va parejo, y Jonathan Castellano toma decididamente la delantera, segundo, Ventín, tercero Moriarty, cuarta colocación queda para Norberto Fontana que va por afuera, el de dos y atrás, Se van juntando los autos, van rumbo al sector de Saloto, están los últimos autos ingresando a la variante del ciervo y Castellano, Jonathan Castellano y para afuera, se le va metiendo Norberto Fontana a Manuel Moriarty, vamos a ver qué sucede, no puede todavía Emanuel Moriarty que salió de costado derrapando y lo va atacando decididamente a Norberto Fontana que va casi al límite de la pared y ahora sí, va Emanuel Moriarty por la parte interna, posición ganada, sí señor, Te escucho Andrés ¿Hay algún problema con las bombas? No, pensamos que había volado una carga con los toros, pero no los tiene, mira ¿Te siente una pequeña vibración en el auto o está normal? Mejor que iba un poquito de tronco Gracias, eh Viene la palabra de Leo Panen en el equipo de Diego Ventín Cuando otra vez pelea con Fontana, Moriarty atrás, viene disfrutando o no o esperando a ver qué hacen estos dos pilotos, Fontana que quiere su carrera y Moriarty que lucha decididamente a ver si lo puede cazar a Ventín y se la está complicando Norberto Fontana y está muy peligroso, se va Fontana, se va Fontana, se va Fontana, lo perdió, lo perdió, lo perdió, lo perdió y pasó Rossi y tiene que pasar López y a ver quién más pasó todavía, nadie más, ya pasó Pechito López, pasó en este caso Guillermo Hortelli. Lo hace Ledesma Altuna a Bonelli, perdió Fontana y van entonces a buscar el motor de Laborito con el motor de Castellano, pero por ahora va prevaleciendo Jonathan Castellano, se mantiene aferrado a la parte interna de la cinta asfáltica en el sector del Club Gonzaloto, va a cambiar la trayectoria Diego Ventín, pero no puede y se va metiendo ahora el auto de Manuel Moriarty que hubo un roce, se corrió la cola del auto de Ventín y todo esto, todo esto favorece a Jonathan Castellano. Y lo sufre la hinchada de Ford porque los pilotos de Ford no pueden con el 2 y tampoco se ponen de acuerdo entre ellos, va Moriarty. Y ahora sí Moriarty, Moriarty, Moriarty con mucha facilidad lo superó a Diego Ventín, se va quedando Diego Ventín, atención, Llave es superado por Matías Rossi y Moriarty juega la heroica, ahora le toca el turno al mago Manuel y va entonces Diego Ventín que perdió dos lugares y detrás suyo viene marchando el Torino plateado número 16 a Ventín que pierde muchísimo terreno. Las diferencias que tanto Castellano como Moriarty están gastando el auto, lo hicieron durante toda la carrera, mucho menos sufrido fue el rendimiento, fue el accionar de Matías Rossi que es el tercero a la expectativa. Y el cuarto, se queda Rossi, increíble, increíble y le van sirviendo el podio, todo para pecho, que agiganta su figura, el Torito y se va quedando Rossi lamentablemente. Otro baluarte del TC, fallando el Chevrolet, una lástima y ahora el cuarto es Ortel y quinto Altuna pero el campeonato es de este señor. Tenemos 18 vueltas de carrera, 31 minutos de competencia, otra vez Moriarty, otra vez en este sector que parece ser el favorito de Manuel porque tiene problemas Castellano. Y otra vez empareja la marcha, va medio auto a favor, son cada vez más parejos pero Castellano le va a estirar y otra vez Castellano. Es espectacular como transita en ese lugar, el segundo más rápido, pero ahora de costado y Castellano. Ese medio auto a favor que hay, se fueron los dos, se fueron los dos, se fueron los dos, se fueron los dos. Ahí rompieron el motor y atención, atención se fueron los dos. Se fue López, se fue López, se fue a la tierra nada López, atención, quedó ahí, ha roto el motor más y primero Moriarty que quedó en la pista. Atención porque es un toque y ahí se están yendo y Moriarty, Moriarty quedó en carrera, Moriarty quedó en carrera. A ver qué pasa con Altuna. Ahora sigue en pista, infartante final de campeonato. Han quedado diseminados los autos a la tierra nada. Alguien quiere salir pero no puede y Moriarty quedó en la pista. El mago hizo magia, sacó la varita en el lugar indicado y Emanuel Moriarty quedó Castellano, quedó vaso. Se quieren entonces pero no se lo pregunten a nadie. Está entonces en un final infartante, sí. Bien, cuando lo veamos la desazone no es para menos, para Jonathan Castellano que ha buscado, ha tenido posibilidades clarísimas de victoria. Y bueno, y una más que se le escapa, no puede ser, no se le da a Jonathan Castellano que se fue hacia afuera. Lo propio José María López que ahí estamos a bordo en el momento crucial de su carrera. José Luis. Sí, dale, te escucho. Ariel Espósito en comunicación con el Mariano Altuna, ¿qué es lo que le pasa? No, suena feo el diferencial. ¿Viene perdiendo aceite? Sí, viene perdiendo aceite así que no sé si va a llegar. Bien, no sé si va a llegar, dijo por Mariano Altuna, Ariel Espósito. Ahí está el piloto de 29 años, es la última vez, el público que prácticamente va desbordando el autódromo capitalino, el mago y su mejor magia, Emanuel Alexis Moriatis. Ahí va entonces toda la sinfonía a pedir de él, caerá en rendida la bandera a cuadros, será el mejor de la temporada, el que deja la corona S1, Guillermo Orteli. El campeón es este señor, y aquí está, va a ganar y va a ser campeón argentino. Y aquí viene Emanuel Moriatis por primera vez, va a ganar, ganó. Y campeón, 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 campeón argentino del turismo carrete de la temporada 2009. Señoras y señores, es el dueño de la Copa Río Uruguay Seguros, ahí va el Gallardo, ganador y campeón. Por si algo le faltaba a este campeón, era ganar en Buenos Aires una vez más, y lo ha logrado.